La historia de la corporación comienza el 25 de febrero de 1922 en el actual santuario del Señor de Chalma en el Estado de México, pero esta tradición trasciende de muchos años atrás. En el año de 1931, en el actual estado de Querétaro, se peleó una batalla entre españoles e indígenas al costado de un cerro llamado Del Sangre Mal, pelea que duró días sin que hubiese un vencedor evidente. El día en el que la batalla parecía tener un fin positivo para los nativos, muchos españoles comenzaban a huir. En ese momento fue cuando en el cielo apareció la imagen del apóstol Santiago sobre su caballo y a sus espaldas una cruz roja. Los españoles al ver esta gloriosa imagen regresaron al punto de la batalla con todas sus fuerzas recuperadas. ¡Vamos! Andes en la época de laonton! Quiero estar en mi yo, yo ya vienes salvados. Salgamos al encuentro con cantos de amor. Por otro lado, los indígenas al ver al apóstol en el cielo, lo miraron y dijeron, Él es Dios, frase que hasta el día de hoy sigue siendo importante en recuerdo de esta hazaña. Al instante en que esto fue dicho, todos se rindieron con la condición de que en esa montaña se colocaría una cruz de piedra, misma que se venera cada 15 de septiembre en honor a esa gran batalla que marcó un cambio radical en nuestros antepasados indígenas. Una vez dicho esto, podemos entender por qué cambiamos a nuestros dioses, pero no nuestros rituales. Música Compañeros, vecinos, que un año más nos han acompañado para recibir esta santa imagen, como es de costumbre, pues hoy por la situación, desde el año pasado lo tuvimos que cancelar, pero hoy, pues aunque sea sencillo, aunque sea muy humilde, le vamos a hacer su veneración, porque mucho nos ha obrado muchos milagros, mucho nos ha dado la vida, y a pesar de que nos ha quitado, estamos aquí reunidos. Le agradezco de antemano a cada uno y a sus corazones, sus voluntades, los que han apoyado con un poco o mucho para que este día se realice un poco cambiadito a lo que estamos haciendo cada año, ya que hoy lo recibimos desde hoy, y aquí va a estar todo el día, y mañana todo el día, y el lunes nos vamos a dejarlo. Pues aquí está la santa imagen, para que la veneremos, para que le diemos gracias de lo que nos ha dado, de la vida, especialmente la vida, la salud. Yo en lo particular le agradezco mucho el don de la vida, porque aquí estoy otra vez delante de ustedes y delante de él, para darle gracias. Y no tengo con qué, más que con este esfuerzo, este trabajo que hacemos cada año, compadritos, de darle las gracias al santo niño, a Dios. Pues ahorita vamos a pedirle, va a ser la entrada a la otra imagen, para que después que entre la imagen, hagan a favor los compadritos de las cuelgas, de ponerle sus rosarios a los santitos, para que ya estén a gusto con nosotros. Le agradezco a cada uno su presencia, ahorita va a ser entrada a la imagen del señor del veneno. En esos mismos años, se consideraban a los indígenas herejes, por adorar a otros dioses y no a la religión católica. Sin embargo, hubo un grupo de frailes, que dijeron que no se nos podía considerar como herejes, ya que aún no conocíamos dicha religión. Nos han dicho en nuestras clases de historia, algo llamado colonización, o colonización religiosa, que constaba en convencer de diferentes maneras, a los nativos de adoptar la religión española. Dicha colonización, fue iniciada por los mismos frailes franciscanos, quienes tuvieron gran influencia, en nuestra nueva forma de rendir tributo. Los frailes franciscanos, fueron quienes nos ayudaron a mantener nuestras tradiciones, y fueron ellos, quienes al ver nuestros rituales, nos ayudaron a mejorarlos. Y es aquí donde cambia la parte azteca, por la de conquista. Los rituales, eran bailes, ceremonias y cantos, que se llevaban a cabo con instrumentos similares, a flautillas, sonajas, tambores, guitarras. Hechas con el caparazón de armadillo, estos rituales, se vieron renovados con mandolinas españolas, guitarras de concha de guaje y cascabeles. Huesos de frailes, como ahora se le conoce. Los indígenas, al ver el apoyo y enseñanza de los frailes, decidieron honrarlos de otra manera. Fue entonces cuando los atuendos, se modificaron a una semejanza de sus hábitos, y se volvieron de manta, portando una camisa de manga larga, una nagüilla, que es como una falda larga, una capa, que cubre desde el abdomen, hacia la parte de atrás, hasta llegar a los tobillos, incluyendo el penacho prehispánico y los guaraches. Fue entonces cuando los atuendos, ¡Ale de mi corazón! ¡Ale de mi corazón! El corazón abrojo de Jesús sacramentado. Por permitir llegar a los compadritos con bien, de este viaje, un poquito largo, pero yo creo que de todo corazón, han traído la imagen de nuestro Padre Señor del Veneno, y a presentar esta ofrenda a nuestras imágenes, fruto del trabajo de nosotros, de allá de la zona oriente del Estado de México, para presentarla en este día tan especial, donde nos reunimos para dar gracias de tantas cosas buenas y malas que hemos vivido a lo largo de este año, ya que el año pasado no estuvimos en esta festividad presentes, pero este año, pues, Dios mediante aquí nos volvemos a postrar en este oratorio de la Corporación de Concheros, del señor Mario Cruz Juárez, donde venimos presentando nuestra ofrenda, comadrita Isabel, compadrito Carlos, de todo corazón, el Estado de México se hace presente en esta festividad. Él es Dios, compadritos. Él es Dios. Pues, él es Dios, compadritos. Él es Dios. Pues, dando la bienvenida a las comadritas, compadritos que vienen de Iztapaluca, y a las santas imágenes, pues, compadritos, sin más, les doy las más infinitas gracias por haber llegado ya con bien, y le pedimos a Dios que multiplique lo que ustedes le ofrecen a él, no a mí, ni a nadie, sino a las flores, todo esto es para Dios. ¿Por qué? Porque Dios todo el año nos ha dado un poquito, todo el año nos ha sostenido en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos que ya estamos viviendo tan feos. Y, pues, él es el que nos ha de dar licencia de que de hoy en adelante todos salgamos con bien. Y, pues, como les decía, compadritos, les pido de favor que entre los compadritos, compañeros de la corporación, vamos a tratar de atender a las personas. El traje de conchero evolucionó hasta llegar a la tela metálica con fleco de pluma de gallina que se ocupa ahora. Esto es un poco de la historia anterior a la línea temporal como corporación. Volviendo al inicio, en 1922 fue cuando se fundó lo que se conoce como la Corporación de Concheros de México, en donde estuvieron los fundadores Teodoro Barrera, Julián Barrera, Vicente Márquez y Felipe Hernández, quienes al notar una decadencia en la tradición, decidieron estructurar de nuevo la danza, y fue ahí donde la fundaron, en el Santuario del Señor de Chalma, en el Estado de México. Y de ahí hacia adelante, donde decidieron comenzar como compañeros, ya que nadie tendría una jerarquía superior a los demás. Su organización fue tan buena, que Felipe Hernández, a pesar de no ser un danzante como tal, se encargó de la tesorería de la corporación, con la cual, posteriormente, se ayudó a muchas personas. Con el paso de los años, los fundadores fueron falleciendo, dejando al último a Felipe Hernández. Es aquí donde la historia se torna interesante, ya que al morir Juan Teodoro Barrera, este último tenía dos hijos, Carlos y Manuel, quienes por orientación de su abuela, decidieron continuar con el legado de su padre y tíos. Es así como dos niños, iniciaron y aprendieron sobre la corporación. Bendito, 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 bendito al Señor, bendito a tu padre, sagrado corazón, bendito, 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 bendito al Señor, que el bendito a tu padre, ¡Suscríbete al canal! 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 Suenan los carines en el cuece general. Suena dos almas al hombre, muy gale suave, muy gale. Suenan los carines en el cuece general. Con la voz al patador, lo voy a en esta intona Ya me dan el primer toque para llamar a la reunión Con la voz tome las armas y ganar la mano a la yo Ya me dan el primer toque para llamar a la reunión Con la voz al patador, lo voy a en esta intona Ya me dan el primer toque para llamar a la reunión Con la voz al patador, lo voy a en esta intona Ya me dan el primer toque para llamar a la reunión Con la voz al patador, lo voy a en esta intona Ya me dan el primer toque para llamar a la reunión Con la voz al patador, lo voy a en esta intona Ya me dan el primer toque para llamar a la reunión Con la voz al patador, lo voy a en esta intona Ya me dan el primer toque para llamar a la reunión Con la voz al patador, lo voy a en esta intona Ya me dan el primer toque para llamar a la reunión Ya me dan el primer toque para llamar a la reunión Con la voz al patador, lo voy a en esta intona Los carines de los cuartel que quieran, los abotas más al hombro, oigan esta lindona. Ya les duermen a los carines de los cuartel que quieran, los abotas más al hombro, oigan esta lindona. Anda, vete, acepto que los dices no nos pierdan. Por favor, deja los vientos, algo que despejarí. ¡Gracias! 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 La hora de la mañana, cuando a la hora nos arrojó, Daremos gracias, daremos gracias, daremos gracias, que amaneció. Daremos gracias, daremos gracias, que amaneció. La hora de la mañana, cuando a la hora nos arrojó, Por mi razón, daremos gracias, daremos gracias, que amaneció. Daremos gracias, daremos gracias, que amaneció. La hora de la mañana, cuando a la hora nos arrojó, Daremos gracias, daremos gracias, daremos gracias, que amaneció. Daremos gracias, daremos gracias, que amaneció. Daremos gracias, daremos gracias, que amaneció. La democracia, la democracia, la democracia, la democracia, ya amaneció. Y a la una de la mañana, cuando la moda nos alucinó, y a la una de la mañana, cuando la moda nos alucinó, y a la una de la mañana, cuando la moda nos alucinó, y a la una de la mañana. Música 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 Música